El tema de hoy es la continuidad de la coral en condiciones mínimamente aceptables. De poco llegamos a las manos. ¿Qué no se puede aceptar limosnas a estas alturas? En el siglo XXI. No se puede rebajar hasta esos extremos. ¿Y qué quieres? Pues no lo sé lo que quiero. ¿Tú qué temes? ¿Perder el local? Perder el local, claro. Es que no vamos a tener donde ensayar.